... Muy bien. Sí. Nos vamos con la final de la categoría prejuvenil varones. Prueba de puntos y eliminación. 50 vueltas. Las primeras 3 eliminaciones serán dobles. Según lo que ha explicado el juez árbitro Don Augusto Jiménez. El médico. Ha sonado el pistoletazo. El pito ya sonó aquí en el patinódromo municipal de la ciudad de Neiva. Se sueltan estos 32 patinadores de la categoría prejuvenil varones. Por eso no se hicieron series de clasificación porque el número no ameritaba. Y ya tenemos entonces la finalísima, la primera final de las pruebas de fondo en esta tarde aquí en la ciudad de Neiva. En la calurosa Neiva. Hoy sí nos ha pegado el sol durísimo durante todo el día. Perfectamente plano, estrenando baterías. El mono Jaramillo en la mañana de este día jueves. Don Lucho Escobar a través de Fede Patín TV. Muy bien, muchas gracias mi querido Luis Gabriel. Aquí estamos de nuevo con ustedes para acompañarlos en esta finalísima cuando está Héctor Rojas de Mega Rollers, Mega Rollers del Pitalito. Es Héctor Rojas, Oriano, el que empieza a marcar un poquito allí la diferencia. Mega Rollers. Casi que no la ha suelto. Está entrando un poquito frío aquí. Rollers. Bien, 2'44". Es el dorsal también que está marcando en este momento la diferencia. Robin Matías, rico de Semillas del Meta. Entonces, 10.000 metros, puntos más eliminación categoría prejuvenil varones. 50 vueltas al paso por línea de meta. Quedarán faltando 45. En este momento, primeras de cambio, primeras vueltas de estudio. Está cayendo la tarde aquí ya en el territorio huilense. Tenemos la 1 de la tarde y 52 minutos. La canícula es impresionante. Durisiva. 32 patinadores que están tomando su ritmo en este momento. Todavía no llega la candela a la carrera. La candela en cuanto a puntos y eliminados se refiere. A ver qué bien. Está lucho como cuando estuvimos en Barcelona. En el Mundial del 2019. No, no, no. No me acuerdo de eso. ¿Ah? Bravo, ¿cierto? No. Ese Mundial también se hizo de corrido. 41 grados. La pista construida al lado del mar. En la playa. En la playa. En la playa. Uno se tapaba con cuanto trapo encontraba, mojaba la camisa, volvía y se la ponía. Pleno verano europeo. Una encefalopatía tremenda. Chemo me decía, este man se agrandó. ¿Por qué no narra? ¿Qué iba a narrar? Si yo andaba en otro mundo en ese momento. Bueno, volvemos a la carrera. 43 vueltas. Todavía no suena. Ahora sí suena la campana a partir de la vuelta 42. Vamos a tener entonces la primera puntuación y en las vueltas impares tendremos igualmente puntos y eliminación. Al frente, colocándose el hombre de Ecuador es el que está poniéndose para la primera posición. Atención que se está viniendo para el primer lugar el dorsal número 56. 56. Empezamos a tomar aquí. 56 o 58? 58. 58 y 4, 20. 58 y 4, 20, ¿no? ¿Y serio? 58 y 4, 20. 52. 262 eliminado por caída. Perfecto. Entonces empieza a declararse esta mazorca. ¿Quién es el 262? 262. Como los números están en el orden alfabético, entonces tenemos que buscarlo aquí. Será 272 que es Miguel Ángel Mercado porque el 262 no aparece. Bueno, ha sumado, ya ha sumado dos embalajes de primero, el número 58 que es Derek Sánchez de First Skating de Buga. El número 170 Kevin García de Bogotá y te tiene un punto y Adrián Tukerres del Salvador tiene un punto. Adrián Tukerres aquí empieza a lanzar también el ataque del ecuatoriano. De Ecuador, de Ecuador. Sí, el ecuatoriano. Adrián Tukerres es el ecuatoriano. Luego aparece Jesús Santiago Guacarín Rodríguez del Uyda Skate del Norte. Aquí viene a ver el 339 que reventó el pulmón. 187. 187 y 420. 187 y 420 son los que pasan. Adrián Tuker resuma un punto y el 187 y el 187 suma dos puntos que es Joan Barbosa Tellez del Tequendama de Bogotá. Ojo que esto se está estirando se está volviendo trizas esta carrera. Puntos para el 100 aquí vamos a tener eliminación en esta vuelta está totalmente estirado este grupo. 431 Jesús Santiago Guacarín ha quedado eliminado señoras y señores al paso vienen puntos por línea de meta el 431 ya lo eliminan 148 187 148 187 148 Juan Camilo Rivera Rivero primero dos puntos dos puntos para Juan Camilo Rivera y el Rivero 178 Rivero y 178 es el dorsal para Joan Barbosa Tellez del Tequendama que suma un puntico aquí vamos a tener eliminación pero mire usted el reguero que hay en este momento estirado en lote hay gente que incluso le pueden tomar vuelta faltan todavía 34 giros el 244 Robin Matías Rico queda por fuera de carrera el también hablaron del 339 Norbey Carbonell también se retira puntos 479 479 479 debe ser 469 debe ser 469 el de Azores Matías Gil Arango de Azores de Caldas la están revisando a ver no es claro es 469 sí señor pero yo tengo el 439 pero ah sí el 469 Matías Gil y el 35 y el 35 que es Samuel Asprilla González de Champions 400 anótenle dos puntos ahí al dorsal número 400 Alejandro Quintero de Sueños de Sobre Ruedas el hombre que alcanzó a sumar aquí vienen a ver se retira al 138 y el el que el 3 148 y 371 el 148 es Juan Camilo Rivera que llega a 4 puntos y el 371 que es es que es que es de Star Bright de Star Bright del Valle quedan 30 vueltas todavía esta carrera todavía no la hemos podido organizar ustedes ya tienen los puntos listos ya les vamos a contar cómo está la carrera mientras que volvemos a observar aquí puntuación aquí se viene con toda aceleración en este momento hay puntos aquí atención para el dorsal número 148 148 Juan Camilo Rivero suma 2 puntos Juan Camilo Rivero y quién pasó para el segundo lugar ya lleva 6 puntos Juan Camilo y para el segundo lugar el número 371 Luchito Joaris Smith Rodríguez de Star Bright llega a 2 muy bien y eliminación tenemos en este momento el paso por línea de meta a ver que viene aquí el dorsal número 23 no pero las eliminaciones ya el 2-0-9 se retira 2-0-9 se retira Samuel Armando Chaparro se retira se retira cuando falten 19 vueltas volverán las eliminaciones volverán aquí a salir 96 96-58 96 Juan Andrés Ruiz y el dorsal número primero dos puntos para Ruiz y el 58 Lucho Derek Sánchez llega a 5 exactamente Derek Sánchez de Spirit Skating de Buga Derek Sánchez Castañeda aquí vamos a tener más eliminados se están corriendo las eliminaciones ahí hay 3 hombres que se están desprendiendo se desprende Derek Sánchez se está desprendiendo Juan Andrés Ruiz también se están llevando un compañero a su espalda allí el lote ya bastante reducido en este momento en esta finalísima de los 10.000 metros puntos y eliminación puntos para el 96 y el 35 96 Juan Andrés Ruiz dos puntos y el 35 Samuel Asprilla González un puntico son los hombres que vienen acompañados Derek Sánchez Juan Andrés Ruiz y Samuel Asprilla son los tres hombres que han salido lentamente pero ya van a meter de nuevo uno al grupo Derek tiene 5 puntos Juan Andrés tiene 4 y Samuel tiene 2 puntos aquí está empujándose ahora Derek Sánchez el que está moviendo la carrera a su rueda Samuel Asprilla estamos en la mitad de la prueba exactamente quedan 24 vueltas todavía entre 23 al paso por línea de meta la temperatura sigue siendo altísima aceleración en este momento aquí a ver a ver puntos para el dorsal 35-2 Samuel Asprilla 2 puntos y Derek Sánchez 58 un puntico se están repartiendo estos dos hombres que todavía no los meten a la horma del zapato pero el lote ya los tiene ahí como está la carrera hasta el momento tiene 6 puntos Derek Sánchez y 6 puntos Juan Camilo Rivero de Sky Elite pero ojo que Derek está en la punta voladita aunque ya los capturaron ya los metieron y otra vez el que va moviendo la carrera ahora es el ecuatoriano Adrián Tuquerres el que quiere salir a buscar más punticos quedan 22 vueltas todavía aquí va saliendo el segundo codo del peralte norte aquí se viene Adrián Tuquerres del Ecuador el hombre que está acompañándonos aquí pasa dos puntos para Adrián Duque y quién hizo el segundo lugar el 96 luchito ese Juan Andrés Ruiz de Proesquet de Santander que llega a 5 puntos se mete tercero transitoriamente y a 4 llegó Tuquerres correcto y 4 tiene Tuquerres atención que aquí está saliendo precisamente el dorsal número 222 ahora el que está está sacando una luz importante hablamos de Andrés David García de Correpatín el que se está viniendo trata de llegarle allí el ecuatoriano está tratando Adrián Tuquerres de llegarle viene a sumar aquí sus primeros puntos Andrés David García dos puntos para el 222 y un punto y un punto para el 420 que es precisamente Adrián Tuquerres de Ecuador llega a 5 puntos Tuquerres el ecuatoriano y los dos primeros puntos para Andrés David García de Correpatín de Santander se mantiene al frente en este giro vamos a tener uno eliminado más de los que se han ido corriendo pero al frente está Andrés David García de Correpatín y atrás Adrián Tuquerres con 5 puntos nada que le hace contacto todavía por lo pronto viene a sumar aquí sus otros 2 puntos Andrés David García el chico de Correpatín suma 4 así y viene por el punto número 6 Adrián Tuquerres de Ecuador mi querido Coco si señor llega a 4 puntos entonces el chico de Correpatín Andrés David García y a 6 el ecuatoriano Tuquerres atención que está saltando Jason Manuel Manchego de Estrellas en línea del Milenio es el que está tomando la salida en este momento se fue Lucho se fue Cristian Perales se fue Cristian Perales del Casanare Perales del Casanare bueno el otro que queda allí tendido entonces Cristian Perales cuando ahora está apareciendo el 2.28 al frente hay cambio ahora Jason Manuel Manchego lo decíamos que trató de salir pero lo volvieron a meter en la horma del zapato en una perfecta fila india aquí vuelve otra vez dorsal número 222 está pasando Andrés David García dos puntos más para García ya está saliendo y un punto más para Adrián Tuquerres cuando quedan 10 y 15 vueltas mi querido es el nuevo líder Tuquerres es el nuevo líder con 7 puntos y ahora Andrés David García alcanza con 6 puntos a Juan Camilo Rivero de Sky el Eletie y del Filsky a Derek Sánchez es el 222 allá lo tengo a la distancia ya están en contrameta les está sacando casi 120 125 metros aproximadamente aquí viene vuelve otra vez aparecer nuevamente el dorsal 222 hablamos de Andrés David García puntos dos puntos para Andrés García sigue sumando y un puntico más para Adrián Tuquerres Coco empatados a 8 puntos primero Andrés David García de corre patín y segundo Andrés Adrián Tuquerres de Ecuador también con 8 puntos esa es la situación de carrera quedarán 13 vueltas al paso por línea de meta Tuquerres Adrián Tuquerres y el chico Andrés David García que son los que están comandando en este momento a ver a quien le va a pitar el camión gente que se va quedando se van descolgando lentamente de esta carrera que está entregando oro, plata y bronce dos puntos más para Andrés David García mi querido Coco Izúmel y un puntico más Adrián Tuquerres ha sido la constante de las últimas 10 vueltas llega a 10 puntos García y a 9 puntos Tuquerres oro hasta el momento para Andrés David García de corre patín de Santander hasta el momento 9 vueltas al paso por línea de meta aquí se lanza en solitario aumenta la diferencia aumenta la diferencia el santandereano con relación al ecuatoriano te escucho Juan Diego Rodríguez el número 500 eliminado el MRC Tolima ya tiene Lucho 12 puntos García 10 puntos Tuquerres 12 y 10 ¿no? muy bien 12 y 10 entonces para el chico 10 puntos para Adrián Tuquerres quedan 8 vueltas aquí está pasando pero le sigue aumentando Adrián García Andrés David García está aumentando la diferencia al ecuatoriano que quedó flotando entre él y el grupo de punta que se han quedado definitivamente rezagados ahí puntos aquí súmele otros dos punticos más Andrés David García Uriel de Correpatín y súmele un puntico más al ecuatoriano situación de carrera Luis Gabriel Gómez 14 puntos para Andrés David García de Correpatín 11 puntos para Adrián Tuquerres de Ecuador con 6 puntos se quedaron Derek Sánchez de Fireskating y Juan Camilo Rivero Ríos de Elite Skate Norte de Santander aquí le suena la campana vamos a tener eliminación al paso por línea de meta no hay nada que hacer medalla de oro medalla de oro señoras y señores para Andrés Agarraron a Tuquerres y lo metieron en la horma del zapato y van a seguir de largo pero aquí viene la medalla de oro ojo con la eliminación Lucho ojo con la eliminación sí aquí viene aquí viene Tuquerres dos puntos más dos puntos más ¿suma cuántos? ¿cuál sumó el punto? dos veintiocho el dos veintiocho el dos veintiocho sumó un punto primer punto el primer punto para Jason Manuel no Manchego sí es el primer punto para Manchego el ecuatoriano tiene que cuidar de las eliminaciones porque va a perder si se queda de último pierde la medalla de plata pierde la medalla de plata pierde la medalla de plata y mírenlo aquí y perdió la medalla de plata Ave María eliminado con 11 puntos con 11 puntos Chemo y era la medalla de plata fija lo que sí está se fundió se fundió claro lo que sí está fijo ya es la medalla de oro dos veintiocho y ciento cuarenta y ocho dos veintiocho dos puntos para Jason Manuel Manchego que entonces a ver a ver si le da ahí está cuando ya la medalla de oro hace rato está colgada en el cuello de Andrés David García Andrés David García de Correpatines medalla de oro quedan tres vueltas todavía a ver que el que está luchando ya en este momento es Jason Manuel Manchego que yo lo tengo con tres puntos ¿cuánto? bueno ya se salvó ya se salvó el santandereano García porque el último el eliminado fue el ciento setenta Kevin García de Bogotá Kevin García el último eliminado treinta y cinco Samuel Asprilla treinta y cinco Samuel Asprilla y un puntico más allí que quedó flotando no hay nada que hacer noventa y seis Lucho el noventa y seis es Juan Andrés Ruiz que está peleando por la medalla de plata en este momento hay un triple empate con cuatro empates con siete puntos Lucho correcto pero la medalla de oro está definida la medalla de oro faltando todavía seis vueltas ya estaba lista en el pecho de Andrés David García de Correpatine de Santander la carrera se volvió triza no hay nada que hacer oro oro señoras y señores para Andrés David García de Correpatine de Santander Coco bueno el treinta y cinco cierra con tres puntos uno dos y tres termina con nueve el número cincuenta y ocho dos puntos cierra con ocho puntos que es Derek Sánchez y el dos veintiocho el dos veintiocho que es Jason Manchego con un puntico más cierra con cuatro puntos